Más y mejor educación rural. Es nuestro sueño y para el presidente Iván Duque es el eje estratégico de una Colombia equitativa con oportunidades para todos. Reconocer la diversidad cultural, étnica y natural de nuestro país nos muestra los retos y las grandes oportunidades que ofrece la ruralidad. Es desde la educación que podemos avanzar en el cierre de brechas y en la construcción de condiciones de justicia y equidad. Para este fin hemos definido trabajar en seis ejes centrales. Lograr el bienestar y acceso con equidad a los niños y jóvenes en las zonas rurales. La oferta educativa debe ser pertinente a sus condiciones y prácticas de vida. Esto requiere mejorar la alimentación, el transporte y la construcción de espacios acogedores y protectores. Iniciar el proceso educativo con los niños con una educación inicial rural que permita generar condiciones para desarrollar el potencial y las capacidades desde los primeros años a través de una atención integral. Mejorar la calidad de la educación a través de una estrategia de acompañamiento a las familias. Mejorar y facilitar la labor de los maestros y lograr propuestas pedagógicas flexibles y acordes a las condiciones y los contextos en los que viven los niños. Una formación en competencias sociolaborales que permitan desarrollar en los niños y jóvenes un proyecto de vida con sentido, el cual facilite su trayectoria educativa, así como su decisión frente a sus posibilidades ocupacionales y académicas. Una agenda de educación superior que abra espacios reales de acceso gratuito a los jóvenes del campo, con oferta pertinente y flexible para así aportar al desarrollo rural. Una mejora significativa en la calidad de la oferta de residencias estudiantiles, para que niños y jóvenes de zonas rurales dispersas puedan acceder de forma permanente a la educación. Esta gran apuesta por transformar la educación rural es la materialización de la igualdad de oportunidades y un gran paso en la reconciliación, el mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones y el desarrollo sostenible. La educación rural nos permitirá construir nuevas realidades y nuevos relatos como sociedad equitativa, emprendedora y basada en los principios de la legalidad. La educación rural nos permitirá construir nuevas realidades.